Hoy no podemos dejar pasar el día sin, de alguna manera, homenajear, hacer una especie de recorrida, de celebratoria, del cumpleaños del extraordinario, único, inigualable Charlie García. Entonces, aquí en Vivo en Argentina, repito, por más que sea redundante, no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecerlo, de agradecer su existencia de esta manera con estas imágenes. Charlie García nació un 23 de octubre de 1951 en el barrio porteño de Caballito y desde pequeño mostró tal inclinación por la música que comenzó su formación con solo 5 años. Pronto sus padres descubrieron que el talento de Charlie rozaba la genialidad, tenía oído absoluto y con 12 años se recibió de profesor de teoría y solfeo. El oído absoluto, lo descubro, por lo menos la leyenda sí lo dice, cuando Eduardo Falú está tocando también una reunión familiar y Charlie se anima a decirle que tiene una cuerda desafinada, la madre le dice, Carlitos, y Falú le dice, ¿cuál, Chango? Esa. Evidentemente estaba desafinada, con lo cual se comprueba de ser que no ha ido, no sé si absoluto, pero total. Charlie hizo a un lado la música clásica cuando conoció a los Beatles y en el colegio formó distintas bandas de rock. El encuentro con su compañero Nito Mestre nació una de las bandas más emblemáticas del rock nacional, Sui Generis. Teníamos 12 años, el cantante creo que tenía 10, 11 años, muy niños, y ya teníamos una banda, y nos apaginaba Papo, y tocamos en la cancha de Old Boys, de los dioses barrios, Floresta, y abrimos nosotros y después tocó lo que fue Sui Generis, y tocó con Charlie, y yo me quedé así mirando loco, que eran alucinantes, y todo lo que pasaba en su momento arriba del escenario, ¿no? Con tres discos y un single editados, las diferencias entre los integrantes de la banda, la censura, y la complicada situación política y social que atravesaba el país, precipitaron la separación de Sui Generis en 1975. El final de Sui Generis se da por una serie de factores, uno de ellos es que cuando hacen el tercer disco Instituciones, que es un disco mucho más elaborado que los dos anteriores, el público no lo recibe tan bien, y a Charlie eso lo frustra, porque Charlie quería avanzar, quería hacer cosas más complejas, y empezó a componer otra clase de canciones, y eso al público no le gustó tanto, y él quería avanzar y no quería quedarse en el mismo lugar, entonces ahí le agarró como una especie de ataque y se paró a Sui Generis. Tras la separación, vinieron por Sui Generis y la máquina de hacer pájaros, dos agrupaciones que no consiguieron demasiada repercusión, y se disolvieron en poco tiempo. Entonces Charlie viajó a Brasil junto a David Le Bon para grabar un nuevo disco, estaba a punto de gestarse la banda que cambiaría para siempre la historia del rock nacional, Seru Girard. Cuatro años después, y habiendo editado cuatro discos que incluían himnos de rock argentino, como La Grasa de las Capitales, Peperina, Seminari, Canción de Alicia, entre muchísimos otros, Seru Girard se despedió de su público en un recital en el Estadio de Obras. A pesar de haber sido parte de dos de las bandas más influyentes del rock nacional, Charlie, desde el principio, mantuvo una prolífica y brillante carrera como solista. Yo estaba en un club, no había que sin luz, la puerta de salida tenía un foro único azul, el ser el mayor delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de Cristina. Quiero decir, qué agregar, qué agregar, que lo tenemos vivo y que está tocando, y que es un placer, y que están sus discos ahí, y que su obra es inigualable, magnífica, hermosa, y que al igual que Lito, Nevia, al igual que Luis Alberto Espineta y muchos otros, abrió la puerta para que hoy siga siendo la música argentina, y si miramos hacia atrás, una enorme cantidad de músicos que han crecido escuchando eso, que ha hecho que, ha abierto puertas eso. Me emociona mucho hablar de Charlie, lo amo profundamente, artísticamente hablando, y le agradezco que haya dado tantos discos hermosísimos. Sí, la verdad que sí. Feliz cumpleaños y a disfrutarlo. Feliz cumpleaños, así es.